Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel's Cars. Ya no con el proceso de venta, es un video simplemente, aparte, porque ya terminé con el proceso de venta. Pero vamos con este tema, este tópico tan interesante, sumamente interesante. Cuando tenemos muchas ideas, muchas ideas, y queremos lanzar un negocio, sobre todo un negocio online, ¿ok? No me refiero a un negocio, como se dice en inglés, un break motor. No, 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 me refiero a un negocio online. Miren qué lindo es esto de acá. Este caminito me encanta, pero no da mucho espacio, no da espacio para dos personas, solamente para una. Entonces, tenemos varias ideas, tenemos, vamos, vamos a poner un número redondo, tres o cuatro ideas. Y nos gustan los proyectos que estamos tratando de sacar adelante, pero generalmente, uno de esos tres o cuatro proyectos, es el que genera más dinero, y uno de esos tres o cuatro proyectos, es el que te gusta más, ¿ok? Y es en el que te vas a sentir muy cómodo. Ya les digo, yo comencé en esto hace mucho tiempo, mucho tiempo. El 2004, lancé, el 2004, lo vuelvo a repetir, hace 14 años, lancé un online dating para personas que practicaban deportes, ¿ok? Y finalmente me di cuenta que en realidad el negocio no me llamaba tanto la atención. Y fíjense que en aquel entonces solamente tenía un website que competía conmigo en todo Estados Unidos. Así que yo fui casi pionero. Curiosamente, ese website salía también de la Florida, de acá del estado de la Florida. Pero lo abandoné porque realmente no me gustaba, no me llamaba la atención. Al año siguiente, al año siguiente, el 2005, lancé un negocio de venta de platería, ¿ok? Platería, platería. Ese negocio, además de lanzarlo, porque fue muy interesante toda la publicidad que armé, yo publicaba en la revista Town & Country, es una revista americana para gente pituca, para gente que realmente tiene dinero, para gente que vive muy bien, sobre todo en la costa west de Estados Unidos, que viene a ser California, Oregon, Washington State, y un poquito la parte de New Mexico, Arizona. Este hotel me encanta, urbánica, me encanta, es muy lindo. Es una inversión argentina, si no me equivoco. Muy lindo, una muy buena definición. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Muy lindo. Y entonces, para mi sorpresa, con el paso del tiempo, yo me di cuenta que el negocio de la platería no era algo que tampoco me llamaba tanto la atención. Yo le importaba de Sudamérica y la vendía acá. Y tenía clientes y el negocio estaba despegando y estaba despertando también, y eso es lo que iba a decir. Y cualquiera diría, Miguel, ya tenías un negocio armado, ¿qué pasó? No me gustaba, loco. No me gustaba, no me gustaba ninguno de esos productos de... No me gusta la plata, no me gusta el oro, no me gusta nada de esas boludeces. A mí nunca me ha gustado nada de eso. Yo no puedo cargar un solo collar, una pulsera, yo no, una esclava, esas cosas a mí me dan asco. No es que no me gusten, me dan asco. Y yo vendiendo eso en Estados Unidos, en este momento estaría cagado en plata. El negocio lo lancé a través de Yahoo Store en el año 2005. Después de 13 años yo estaría cagado, 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 cagado en plata. Cagado en plata. Cagado en plata. Y decidí dejarlo de lado. Pero vuelvo al tópico. Cuando tenemos tres o cuatro ideas, siempre va a haber una, 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 que generalmente te va a generar más dinero. Pero va a haber otra que es la que más te gusta. Consejos hasta de un conejo. Dicen por ahí. Yo te digo que te tires por la idea que más te guste. ¿Sabes por qué? Porque le vas a echar más pasión, loco. Le vas a echar más motor. ¿Me entiendes? Le vas a echar más fuerza. Le vas a echar más ganas. No te metas en algo que... Mira, acá me dieron el stop. Acá está, me dieron el stop. No te metas en algo que finalmente no... Donde no va a emerger tu personalidad. Donde no va a tener tu signature, tu sello personal. Donde te vas a sentir que eres un sapo de otro pozo. Donde vas a sentir que estás sirviendo a terceras personas. Y que en realidad no te interesa. Y que el producto te importa un carajo. Y que te importa un carajo como revienten el cliente. Todo eso es muy importante. Pero cuando te guste el producto, loco. O el servicio. Cuando te guste el producto o el servicio. Le vas a meter a mil, loco. Le vas a meter a mil. Vas a hacer todo lo posible por satisfacer al cliente. Vas a hacer todo lo posible por mejorar el producto. En todo momento. Desde que te levantas. Desde que te despiertas. Te tomas una ducha. Te tomas un café. Toda la mierda que hagas por la mañana. Lo único que va a pasar por tu cabeza. Es cómo mejoro el producto. Cómo satisfago mejor a mis clientes. ¿Sabes por qué? Porque te gusta lo que estás haciendo. Tienes tres o cuatro ideas y no sabes por dónde comenzar. Te estoy dando la pauta, loco. Te la estoy dejando ahí picada en el área. En el área para que remates de un puntazo. Ni siquiera para que le pegues de empeine. De un puntazo, loco. De un puntazo. Al arco. Al arco. Al arco. Elige, loco. Es mi opinión personal. Elige. Lo que te tira más. ¿Ok? Ahora. Si eres una persona muy bien estructurada. Y sabe manejar las cosas. Y no tiene tanto pálpito. Con los productos o con los servicios. Si ese es tu aspecto. Mierda ese camión. Si ese eres tú. Tírate por el negocio que te va a dar más plata, loco. Te lo digo de entrada. Te lo digo de entrada. Tírate por ahí. Tírate por ahí. Pero ya no pierdas tiempo. Ya no pienses más. Si tienes la plata. Si tienes los recursos. Comienza de una vez. Comienza de una vez, loco. Pero toma esa gran decisión. Toma esa gran decisión. Hoy comienzo. Hoy me tiro a la pileta. Hoy me tiro a la piscina. Ya no espero más. Yo soy Miguel. Siempre para Miguel Scar. Siempre contándole todas estas historias de ventas. 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 Loco. Ventas. Ventas. Todos son ventas. Digital marketing. Ventas online. Ya regreso. Sal Beach, Florida. Adiós. Chao. 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 Chao.